de programas tanto de televisión como de radio, lo último que hice justamente fue la radio, con lo cual a mí me llevó siempre la vida a estar comunicando y tener la posibilidad de, digamos, no tomarlo como algo propio o personal, sino como un servicio. Así que de a poquito, bueno, la vida me fue llevando y acá estoy. Bueno, hablaba de la importancia de la paridad, esto que para muchos fue un dolor de cabeza a la hora de armar una lista, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente tenemos que hacer leyes para que haya una igualdad, tanto en lo que tenga que acabar en la paridad de género en las listas electorales, como también estamos en la lucha para que haya una igualdad salarial, para que haya, digamos, nosotras las mujeres tenemos que luchar para que nos tomen en serio y para que nos consideren pares. Entonces, bueno, en esto estamos, esta es la idea, esta es la lucha que una siempre lleva. Soy mamá, ahora voy a ser mamá de la segunda mujer. Vengo de una familia de todas mujeres, con lo cual la lucha femenina siempre estuvo y bueno, ahora si la podemos llevar a cabo, bueno, esa es la idea. Muy bien. La representante Escobar, qué orgullo, ¿no? Tener aquí a Pino Solana, ¿no? Un honor, un honor que esté el senador junto a nosotros, toda la comitiva que se ha acercado hoy a Escobar de la provincia, así que muy agradecidos. Y agradecidos a ustedes también, a Teleret. Yo soy comunicadora social, he hecho muchísimos eventos solidarios acá en Escobar, fuimos declarados de interés nacional y sabemos que todos los comunicadores sociales siempre estamos ahí donde la gente necesita algo, así que gracias por estar. Un saludo a todos mis compañeros, que algunos no los veo, pero bueno, sí, es un orgullo y la verdad que un desafío. Un desafío, como decía Pino y las chicas, nosotros conformamos una lista pueblo, pueblo. Siempre fuimos pueblos, todos somos pueblo, pero de una manera diferente. Siempre se quedan en casa diciendo, a ver, ¿cómo va a cambiar? Mirá cómo está la leche, mirá, no tengo laburo, ¿qué es lo que hago? Pero si nos damos un paso al frente, siempre van a ser las mismas caras. Esto me dirijo a toda la sociedad de Escobar. Tenemos muchos valores y muchos talentos en Escobar. Tenemos técnicos, tenemos territoriales, tenemos mucha cultura. Garín tiene mucha cultura, han recorrido el mundo. No son valorados en el distrito. Los jóvenes quieren oportunidades, por eso se hizo el Jesús Cojín Tecanta. Pero bueno, nosotros contuvimos, mucho tiempo contuvimos. También gestionamos a nivel nacional. Muchos asfaltos de Saboya, organizamos entidades de bien público para los asfaltos, para las escuelas. Muchas de las cosas que lleva hoy a cabo Ariel Sujarchú, el intendente actual, Entonces, bueno, orgullosos de que nuestra gestión fue aprobada. Pero bueno, queremos un cambio porque la gente quiere un cambio. Muchos tienen posibilidades. Y creemos, como dijo Pino, tenemos mucha gente desocupada, con mucho talento y podemos producir en el distrito. Nosotros conformamos las cooperativas, pero no de planes sociales, sino de producción. A más licitaciones, más cantidad de trabajo, lo terminamos más rápido, más crecemos. Esto no se está difundiendo. Lo difundimos nosotros en un tiempo. Nos paramos un poquito y esperamos saber qué hacían. Pero quedamos con los planes. Nosotros queremos crecer con toda la gente. Hay mucho talento en Escobar, así que los invito a que todos participen. Vengo de una agrupación por vos y para vos, Argentina, reconocida también nacionalmente en distintos puntos del país, que somos toda gente laburante, pero que queremos crecer y saben que podemos, porque lo hemos logrado muchas veces. Así que un paso al frente, al Consejo y a la legislatura. Muchas gracias a ustedes. Yo quisiera agregar... Pino, ahí las mujeres, qué importancia tienen. Eso, el cambio no se puede realizar sin una fuerte participación de la mujer. Hoy los grandes gobernantes del mundo están las mujeres implantadas. Son las mejores administradoras. Y son el sostén, no solamente de las familias, sino que son la transmisión de los saberes. Son las maestras. Y en cuarto lugar, son el afecto. No se puede cambiar el país, ni tanto egoísmo, ni tanto conflicto, sin una catarata de afecto grande. Lo nuestro son las mujeres, la verdad, la honestidad, la confianza y el afecto. Muchas gracias. Gracias.